Bueno, el nuevo año lectivo empezamos el lunes con toda normalidad. Nuestra misión como institución educativa especializada es garantizar la continuidad educativa de los alumnos. Entonces el día lunes fue el acto inaugural dentro de la unidad. Estamos con bastantes alumnos nuevos, los cuales les damos siempre la más calurosa acogida. Este día, jueves y viernes, se suspendió clases porque se están haciendo unas adecuaciones dentro de la unidad para mejorar la calidad del servicio de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes están inscritos? Con estudiantes escolarizados estamos 30. Estudiantes escolarizados que están desde el nivel inicial hasta el nivel quinto de básica. Estamos con esa cantidad de estudiantes. Y aparte de eso, estamos con alrededor de 10 chicos que vienen a recibir terapias. ¿Cuáles son los límites de edad? O sea, que ahora ya desde este año se están aplicando aquí. Sí. Bueno, esta normativa dentro del área de educación especial es solo hasta los 20 años. No es solo a nivel de Girón, es a nivel nacional. Es una normativa que rige en todo el Ecuador, los cuales desde este año ya está rigiendo totalmente. Los niños tienen que ingresar desde 3, más o menos desde 3 a 4 años hasta los 20 años de edad. Tenemos, en realidad, es un instituto donde trabaja con niños multiretos, con niños solo con discapacidad, solo con discapacidad física, solo con discapacidad intelectual, niños con discapacidad sensorial. Así que nosotros damos la acogida a todo tipo de niños con discapacidad, niños y adolescentes con discapacidad. Tenemos alrededor de 7 niños que han ingresado ya al nivel inicial 1 y 2. Son niños nuevos que están empezando su vida escolar dentro de nuestra unidad. Y también tenemos niños que están en el nivel funcional ingresando también este año, que los años anteriores de su vida no han estado en ningún instituto especializado. Este año han venido con mucha alegría a nuestra escuela a empezar su vida escolar. Nuestra unidad educativa es una unidad educativa, es 100% educación. Entonces, la vida escolar, la vida estudiantil de las personas con discapacidad terminan aquí dentro de hasta los 20 años. Vamos a seguir brindando los mismos servicios que son los que ellos requieren. Son los mismos servicios que hemos estado trabajando en años anteriores, potencializándoles más cada año. La idea es ir mejorando, brindar mejor servicio a nuestros estudiantes. Les invitamos a todas las personas del Cantón Girón que tengan niños o adolescentes con discapacidad, que se acerquen a nuestro instituto para que se matriculen y nosotros poder ayudarlos a ellos para mejorar su calidad de vida. Gracias.